¡Suscríbete al canal! Y el presidente Xi Jinping pronunció un discurso en la ceremonia de apertura de la segunda exposición internacional de importaciones de China. ¿Cómo evaluó usted sus palabras? Yo creo que los participantes que estamos asistiendo a esta segunda gran exposición de importaciones de China y los observadores a nivel internacional hemos puesto gran atención en los mensajes del presidente Xi Jinping. Son tres ideas que yo rescato en lo personal. El presidente Xi nos habla de cómo compartir tres aspectos de la globalización. Primero, compartir los beneficios de la globalización, pero poner más atención a los riesgos que también conlleva el que no tengamos un ecosistema mundial que sea favorable para la expansión del comercio y la inversión. El presidente dice también que hay que compartir los beneficios de la innovación, la innovación tecnológica, y en esto estamos totalmente de acuerdo porque tenemos que asegurar los mecanismos para evitar que se siga ampliando la brecha tecnológica entre países, por un lado, y al interior de los países, entre diferentes sectores sociales. Y tenemos que prestar atención al marco normativo. Tenemos que mantener una economía internacional en orden, en crecimiento, en funcionamiento, y para esto el mecanismo que todos estamos de acuerdo que tenemos que impulsar es mayor cooperación. cooperación para compartir, precisamente, no solamente, como dije, los beneficios, sino también los riesgos, anticipar los riesgos, compartir experiencias, compartir las mejores prácticas de manera que aprendamos unos de otros y entre todos podamos construir ese ecosistema global que permita tener una globalización más fluida, que sea, que esté trabajando mejor para el beneficio de toda la gente, no únicamente, no únicamente de un país, de un sector, de una empresa en particular, sino que hablemos en conjunto de cómo llevar los beneficios a la mayoría de la población. Y gracias al éxito de la primera expo, la exposición de este año atrajo más de 3.000 empresas de más de 150 países de todo el mundo y cuenta con una mayor escala, mejor calidad y más actividades. En el caso de México, ¿cuántas empresas mexicanas participan en esta edición de exposiciones y qué productos mexicanos podremos ver durante el evento? En el caso de México estamos participando en esta ocasión con 55 empresas, son más de 200 personas representando estas empresas a asociaciones empresariales de México, a diferentes instituciones, a gobiernos estatales. Venimos con una delegación de gran unidad nacional que encabezó en esta ocasión la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, nuestra ministra de Economía, que se encarga de los temas de comercio, de industria, de inversión, de minería y de estos sectores productivos en general. Hemos tenido esta participación a través de la Embajada de México, del Consulado General en Shanghai y lo que estamos haciendo es traer en esta ocasión productos básicamente en el pabellón agroalimentario. México es una gran potencia agroalimentaria, pero también estamos aprovechando para difundir las ventajas de México, sobre todo en el sector de industria, en manufactura. México es un gran centro manufacturero a nivel mundial, somos un país altamente exportador, también altamente importador, y somos un país que tiende a especializarse en ciertos sectores de servicios, de manera que aprovechamos la presencia de esta amplia delegación mexicana para traer la diversidad de productos que México produce y exporta al mundo, y queremos que el público chino, el público comprador, los consumidores, se den cuenta de que México está presente, que México está compitiendo, que México está tratando de abrir nuevos mercados con base en las ventajas competitivas que tenemos en diferentes sectores. ¿Productos mexicanos como las frutas, verduras? Estamos mostrando frutas, sin duda, México tiene gran fama por sus muy buenos aguacates, estamos trayendo por primera vez plátano mexicano, este año acordamos con China la apertura del mercado para el plátano mexicano, estamos trayendo la presentación de algunos productos procesados, cosas que pueden ser del gusto del consumidor chino, que tienen que ver con diferentes variedades de chile, de picante, de tipo de tortilla, productos de maíz, estamos hablando de productos más elaborados, de tequila, mezcal, son bebidas muy interesantes para el consumidor a nivel mundial, estamos exportando cada vez más cerveza, estamos exportando vinos, y lo que traemos es un pabellón diverso, un pabellón de gran dinamismo, pero lo que debo resaltar es que en esta ocasión, cuando hablamos del sector alimentario, estamos hablando de que la delegación mexicana se compone por pequeñas y medianas empresas. En la dinámica actual del gobierno mexicano, queremos apoyar a más sectores para que se incorporen de manera competitiva al comercio internacional, tenemos muchos productos, tenemos muchas empresas, queremos traer a algunas que representan sectores de gran calidad, de grandes beneficios para el consumidor, en donde participen también empresas medianas y pequeñas, de manera que podamos asegurar mayores beneficios para el productor, en localidades, algunas alejadas de los grandes centros de producción, para ciudades medianas, para los estados de la República Mexicana, que están haciendo un esfuerzo para impulsar la competitividad a nivel local. Es lo que nos anima en esta participación, sin dejar de mencionar los grandes sectores de manufactura, que caracterizan en este momento a la dinámica economía mexicana. En su opinión, ¿cuáles son las ventajas de los productos mexicanos? Yo diría que son tres ventajas. Una es una competitividad creciente en la manufactura, en productos industriales. Y esto deriva de las ventajas competitivas de México por su localización, su fuerza de trabajo, la capacitación, la innovación, la absorción de tecnología, la localización regional, de manera que México ha desarrollado estas fuentes de competitividad, que las aprovechamos a nivel mundial con los diferentes acuerdos de libre comercio. Contamos con una red de 12, 13 acuerdos de libre comercio que nos permiten llegar con exportaciones sin aranceles a más de 50 países. Esa es una parte de competitividad global. Tenemos alta calidad en productos alimenticios, productos como carne, como frutas, verduras, productos procesados en el sector agroalimentario. Y México es uno de los primeros ocho exportadores mundiales de alimentos en el mundo. Tenemos gran concentración, desde luego, en el mercado en Estados Unidos, una gran participación en los mercados en Europa, crecientes ventas en el mercado de América Latina. Y lo que estamos ahora tratando de desarrollar es una mayor presencia en los mercados de Asia-China en particular. Es un gran mercado. Con la nueva política de apertura queremos aprovechar estas posibilidades. Y por ello, aprovechamos esta gran exposición de importaciones para acercar al vendedor con el comprador. Nosotros, como observadores, como impulsores de la conexión, estamos tratando de hacer estas reuniones, estos encuentros, estos acuerdos, de manera que podamos sacar beneficios para los productores mexicanos. China se ha convertido en el segundo socio comercial de México. Y México es el segundo socio comercial de China en América Latina. ¿En la actualidad, en qué punto se encuentra el comercio bilateral entre ambos países? ¿En qué campos hay un mayor potencial de desarrollo? Sí, cuando hablamos de la capacidad comercializadora de México, estamos hablando de una economía que ocupa hoy el lugar número 15 como la más grande economía del planeta. Estamos hablando de una economía que está entre los primeros 10 lugares en materia de importación y exportación. México tiene un comercio total con el mundo de más de 900 mil millones de dólares al año. De esta cantidad, 90 mil millones fue lo que comerciamos con China el año pasado. Eso ubica a China como el segundo socio más importante de México después de los Estados Unidos. Pero cuando hablamos de participación, China ocupa hoy un 10% del total del comercio exterior mexicano. Queremos, con esta cifra que es muy elevada de 90 mil millones de dólares, seguir aumentando los números, aumentando la participación de productos a nivel sectorial, aumentando las ventas de México a China, porque en 90 mil millones hay una gran diferencia, son más las importaciones que provienen de China que entran a México que las que México está vendiendo. Queremos reducir los desequilibrios en la balanza comercial, pero con crecimiento, no bajando las importaciones, sino haciendo que aumenten las exportaciones mexicanas. Y cuando hablamos de esos volúmenes tan altos de comercio hay que recordar que la mayor parte de productos que México vende a China y que México compra de China son productos industriales, son componentes intermedios para procesos industriales en la industria automotriz, en la industria metalmecánica, en la industria químico-farmacéutica. Estamos hablando de que tanto México como China complementan sectores a través de cadenas de valor que vienen de la apertura que tenemos entre los dos para la inversión extranjera directa. Tenemos una complementación creciente con estas cadenas de valor que nos permiten participar de manera conjunta en mercados globales. Y esto es lo que queremos impulsar cada vez más. Abrimos mercados para productos primarios, queremos mantener y mejorar las ventajas para la competitividad a nivel industrial. Estamos propiciando mayor absorción de tecnología, mayor cooperación tecnológica, y esto nos lleva a un sector adicional de colaboración que es la capacitación, la educación, los intercambios culturales. Y abordamos esta relación con China desde la perspectiva de la asociación estratégica integral que nos une, que queremos seguir profundizando, seguir ampliando. Van a crecer los números sin duda, pero queremos también que crezca la calidad de la relación y que crezca la diversidad de sectores en los que involucramos a la gente para darle dinamismo. Por parte del gobierno de México, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para promover el comercio con China? Trabajamos en cuatro dimensiones. Yo diría, la primera dimensión tiene que ver con México en el comercio global. Como dije, nos une al comercio mundial una red importante de tratados de libre comercio. Somos participantes activos en la Organización Mundial de Comercio para combatir medidas proteccionistas, para oponernos a medidas unilaterales. En un momento en que tiende a descomponerse el ambiente para el comercio internacional. Propusimos y se hizo ya la negociación del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que está en vías de aprobación en los Estados Unidos y en Canadá. En México ya lo aprobó el Senado de la República. Estamos actualizando el acuerdo global con la Unión Europea. Contamos con una alianza estratégica en América Latina, con Chile, Perú y Colombia en el marco de la alianza del Pacífico, en el que China participa como un país observador permanente. Esta alianza se está ampliando para integrar a ciertos países que van a ser aliados estratégicos ya de manera permanente. Y estamos trabajando con la región de Asia-Pacífico a través del acuerdo de cooperación transpacífica. Tenemos diferentes acuerdos en lo bilateral con China. Tenemos una asociación estratégica integral. Tenemos mecanismos de cooperación, foros de consulta de alto nivel en economía, en inversiones, a nivel empresarial. Estamos fomentando mayores acercamientos tecnológicos. Estamos invitando a empresas chinas para que vengan a invertir a México en los nuevos sectores que son prioridades de la economía mexicana. En materia, desde luego, de energías alternativas, de telecomunicaciones. Estamos hablando, otra vez, del sector manufacturero en aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, en telefonía. Hay una diversidad de sectores que le dan sentido y contenido a esta relación bilateral de carácter comercial, pero con un componente mayor, económico, integral, porque implica inversión, implica capacitación, implica tecnología, implica mucha cooperación. Y es lo que estamos haciendo en lo bilateral con China. Y de manera específica, la delegación mexicana que asiste al pabellón en esta ocasión, está haciendo los encuentros bilaterales de empresa a empresa, también para asegurar cómo podemos aprender de cómo se está ampliando el mercado chino para participar de una manera más competitiva en estas oportunidades. Entonces, son diferentes niveles. El gobierno mexicano, con el presidente López Obrador, está tratando de que saquemos mayores ventajas de esta participación comercial, repito, para que los beneficios no se queden en algunas empresas, en algunos sectores, sino que tengan una distribución más amplia, porque el comercio exterior es un mecanismo muy importante para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad. Hoy es el segundo día de la Exposición Internacional de Importaciones de China. Usted ha visitado algunos pabellones. ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, he visitado, no los 10 pabellones, pero sí hemos estado observando la participación de numerosas empresas de muchos países, con una gran diversidad. Yo diría cuatro o cinco palabras que impresionan de esta segunda exposición. Uno es la diversidad, otro es la alta calidad de productos que estamos viendo. Y esto nos lleva a que es, la tercera palabra sería la gran expectativa que existe a nivel mundial de todos los productores del mundo para poder participar en el creciente mercado chino. Y me lleva a la siguiente palabra, que es competencia. Enfrentamos una gran competencia en productos similares, en productos complejos, en productos en donde tenemos que hacer una mejor tarea para aprovechar las ventajas que nos ofrece la apertura del mercado chino. Y esto me lleva a la quinta palabra, que sería mayor competitividad. Tenemos que aprender, tenemos que observar, tenemos que derivar lecciones de cómo, a partir de la apertura de este gran mercado, del crecimiento que está registrando su impacto a nivel global, podemos tener un beneficio para los productores mexicanos, para seguir ampliando la relación bilateral, para mejorar el diálogo que tenemos con el gobierno chino, con los diferentes sectores productivos y sociales. Y esto al final, lo vemos aquí en estos pabellones tan diversos, acerca a las culturas, acerca el contacto de pueblo a pueblo, aumenta el interés. Nosotros estamos trabajando mucho también en el sector de turismo, porque a través de los productos de alta calidad, a través de las características, por ejemplo, de la cocina mexicana, a través de los atractivos de México, de las fuentes de competitividad industrial, acercamos más a la gente y queremos tener mayores intercambios sociales, que finalmente son los que buscamos beneficiar con el trabajo de los gobiernos. La exposición internacional de importación en China es la primera exposición mundial que se realiza en China con el tema de importaciones. Y también es una iniciativa muy importante para que China abra su mercado al mundo. En su opinión, ¿qué papel juega este evento para el comercio mundial y la globalización económica? Bueno, tenemos que prestar mucha atención a las ventajas, a los riesgos, a las posibilidades de la globalización económica. Y hablamos de comercio, pero también, como lo hizo el presidente Xi Jinping en su discurso, hay que hablar más de inversión. Tenemos que hablar más de un ambiente abierto a la inversión, en donde los diferentes países den la bienvenida a la inversión extranjera, en donde la regulación interna, pues tratemos de ir avanzando también en estándares reconocidos a nivel internacional, en donde homologuemos la política pública nacional con las políticas a nivel provincial y local, de manera que no se generen discrepancias o obstáculos a la inversión. México y China están impulsando grandes cadenas de valor, importantes cadenas que son las que nos hacen participar en la globalización económica. Tenemos que mantener en el discurso, en la práctica, esta apertura, de manera que las empresas, por ejemplo, de China que van a México, las empresas de México que vienen a China, tengan un ambiente favorable para el comercio, pero sobre todo para la inversión. Porque el compartir beneficios no únicamente se hace vendiendo productos, el compartir beneficios se hace mucho mejor cuando compartimos la producción. Y cuando compartimos la producción vamos a compartir nuestros mercados recíprocos, pero también terceros mercados. Y en conjunto vamos a mejorar la calidad del producto, vamos a llevar más ventajas al consumidor, vamos a elevar los números del comercio mundial y entre todos vamos a estar más interesados en evitar medidas proteccionistas. Creo que es la clave de entender mejor al comercio internacional. La iniciativa de China de apertura es muy importante. En el resto del mundo lo estamos tratando de aprovechar, de entender, de desarrollar nuestras propias capacidades productivas para ello. Y creo que hay un gran futuro que deriva del crecimiento permanente del mercado chino para la participación de más exportaciones mundiales. Muchas gracias, señor embajador. Gracias por encontrar y me da mucho gusto, como siempre. Por compartir con nosotros sus opiniones. Con mucho gusto, gracias. Gracias.